Hola, 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 ¿cómo está todo el mundo? Déjame, le pongo, uy, uy, uy. ¿Cómo está gente querida? Déjame lo pongo de este lado, para que me dé un poquitito la luz de la ventana. Estoy trabajando, voy camino a YouTube. Hay una pestaña, me quedó más levantada que otra sonámbula. ¿Cómo está todo el mundo? Besitos para todos, desde temprano por aquí. Me encanta ese filtro, a mí me encanta ese filtrito. Te deja la piel lisita, qué rico. No. Están en mi casa haciendo mucho ruido, porque ya les he contado que estuvimos construyendo, y está haciendo mucho, me hace mucho ruido, y en la parte de afuera están por ahí haciendo cosas, yo no sé, los vecinos, y casi no se escucha, simplemente pasé por aquí a decirte que te amo, a decirte que seas feliz, a decirte que te valga madre. Madre, lo que digan, lo que piensan, lo que la gente cree, que te valga madre, madre. Y decimos madre por no decir que te valga mierda. Hay una cosa que te tiene que quedar bien en claro, y es que dice la Biblia que si la conciencia no te acusa, mayor es el oído. Entonces, pasé por aquí, nada, saludarte, me acabo de despertar, linda, radiante. Fue la maceta, yo me veo en este filtro, y yo digo, qué buen trabajo hizo mi madre. Esto sí fue un polvo muy bien echado. Eh, mire esta cola que me compré. Amén, el doble para vos, mi chilindrina. Papacito Leandro Vilotti. Le mando un besito a todos los que están por allá. Es cierto, duré mucho, complaciendo a la gente. Y hoy esa misma gente no te pelan, claro. Y te puedes partir en dos o tres o cuatro o cinco o diez por ellos, y siempre vas a quedar mal. Por eso es que uno tiene que vivir para su propia satisfacción. Eh, te escribí por Facebook, ojalá puedas leer, solo es para agradecerte. ¡Ok, Robert Vargas! ¡Ok, ok, ok! Estaba viendo el colapso de Cunito. Cómo no soportó el bullying, y tuvo que dejar las redes sociales. Y yo me dio ganitas de llorar. Porque, yo no sé el corazón de la gente tan, tan duro. O sea, es como que les agrada que lo vean a uno llorar, colapsado. Es como, oh, lo logré. Oh, qué bueno que está llorando. Qué bueno. Mira, creo que todos nosotros tenemos nuestra personalidad. Yo, yo tengo una personalidad muy mierda. Yo, yo, gente querida, yo lo reconozco. Yo, yo tengo un carácter que es muy fuerte. Yo, yo lo reconozco. Soy una mujer que está en construcción. Soy una mujer que le falta mucho por conquistar. Soy una mujer que tiene sus problemas. Que tiene Leandro Bilotti. Diane, ¿escuchaste la nueva canción de Jota? Aventurero, está muy buena. Sí, claro que lo escuché. Él sigue brillando, mi negro querido. Ese negrito bello sigue brillando. Me encanta. Entonces, eh, tengo un carácter muy jodido. Eh, pero, pero, nadie pregunta por qué Diana Mendióla es así. La gente simplemente ve el fruto de lo que uno es. Eh, oh, Diana es, eh, muy así, muy liberal, muy yo no sé qué, yo no sé qué. Yo empecé a vivir la vida, eh, yo empecé a vivir mi vida desde muy niña. Entonces, cuando ya tú estás a mi edad, 51. Eh, en este momento de mi vida ya no, ya yo no quiero que nadie me joda. Tú me entiendes. Yo un día me paré y le dije al Eterno, yo quiero vivir. Y siempre tienes que estar agradando un montonón de gente. Yo tuve que estar agradando todo el tiempo a la gente, ¿verdad? Y llegas al PIMP y conseguí un hombre. Antes de entrar en el camino de Yeshúa, eh, conocí a un hombre que me, que fue el último hombre que me manejó la vida. Y yo veí, yo he visto, hice una comparación desde niña hasta ahora y me daba, y me di cuenta que mi vida siempre había tenido un amo y yo era su esclava. Entonces yo dije, no señor, ya no más. Yo me di cuenta que estaba más preocupada que me iba a poner para ir a predicar en el carque de la palabra. Ninguno me dijo, véngase preparada en santidad, porque aquí necesitamos una mujer apasionada que a mí a Dios. Entonces, el coso era, no, no se usa pantalón. Aquí no se puede poner tal cosa y la otra. Ahora, aquí se puede poner tal cosa, pero no tal cosa. Y con el tiempo me di cuenta, Diana no ha salido de la prostitución. Estás en el mismo lugar. Sigue siendo controlada. Sigue siendo manejada. Fue sutil. Fue muy sutil. Pero yo me di cuenta. Hasta que un día, yo estoy hablando con un rabino, un viejito, y nos sentamos y me dice, me dijo, ¿por qué sufres? No, por esto, por esto. Y eso es mentira lo que se está diciendo de mí. No lo puedo comprobar. Ellos son muchos. Son gente conocida. Y yo no puedo comprobar que lo que ellos están diciendo es mentira. Dije yo, y yo llorando. Y a mí me atormentaba, porque yo tenía un tormento mental de que la gente pensara que yo estaba dando un mal testimonio. Porque yo le quería cuidar la reputación a Dios. Esos son puros juegos mentales de las religiones terribles. Y entonces era mi lucha. Para que el nombre de Dios no quede mal. Como si yo, como si yo soy quien para tumbar la gloria de Dios o lo que sea. Y yo, desesperada, para que el nombre del Eterno no quedara en vergüenza. Y esa era una carga muy grande para mí, porque yo, cuando decían, Diana me coqueteó, o Diana me hizo aquí. Diana quería, porque yo soy muy juguetona. Y reconozco que yo a veces juego muy pesado. Muy pesado. Y porque yo, si vos me conoces de frente, si vos estás al lado mío, te vas a dar cuenta que es una niña. Y reconozco mi madurez. O sea, yo no te digo que no soy madura. Yo, yo eso es una cosa que la tengo clara. Y, y, y yo no lo niego. Yo soy muy madura. Y soy hasta inocente. O sea, yo estoy jugando con vos, pero yo no te quiero comer. Yo no te quiero, no lo estoy haciendo por, por nada. O sea, sino que en mi madurez, pero estoy aprendiendo. Por eso se va aprendiendo. Entonces, yo me siento con él y estoy desesperada por todas las cosas que se estaban hablando de mí. Y él me dijo, ah, es que vos no has salido de la prostitución. Y yo me ofendí. Yo, ¿cómo así, Rabina? No, vos no has salido de la prostitución. A vos todavía ellos te manejan. Te dicen cómo te tenés que reír. Te dicen cómo te tenés que vestir. Te dicen cómo tenés que hacer esto. Te dicen cómo tenés que hacer lo otro. Si ellos están invitándote para que tú ejerzas un trabajo, deberían de saber cómo tú te vistes. Y si lo que ven, el producto que ven, no les conviene o no les gusta, pues no te deberían de invitar. ¡Pras! Yo desperté. Yo dije, sí, cierto. Estoy en lo mismo. Y me puse a llorar. Porque él me empezó a decir, a ver, ¿qué diferencia hay con el último hombre que te manejó? Porque yo tengo como dos, tres viejitos que me les he destapado completo. Y les he contado mis cosas. Y dijo, ¿qué diferencia hay entre ellos y el último hombre que te manejó? Para mí fue como que enciendas un... ¿No te das cuenta que es lo mismo? Y me di cuenta que muchas de las cosas que hacía, que yo las hacía por amor, porque yo amaba mucho ser evangélica. Yo era una evangélica que amaba ser evangélica. No sé si me entendas. A mí me gustaba. Me gustaba el trabajo que hacía. Me gustaba todas las cosas que hacía. Los conciertos, el congreso, que nos encontráramos. La gritadera, la música y ra, ra, ra. Y un gritico de júbilo. Todo ese rollo a mí me encantaba. Hola, soy Gabo. ¡Ay! Un besito, papi. Entonces, yo disfrutaba todo eso. Yo de ahí no quería salir. Si ellos no me sacan, ahí todavía estaba. Escondía. Yo ya encendía el ketoré y todo lo hacía escondido. Encendía el ketoré de escondidas. Las hacía las cosas judías de Kabbalah. Las hacía escondidas. Porque yo sabía que para ellos era brujería. Y todo lo hacía escondido. Todo era escondido. Porque yo sabía que me iban a dar en la madre. Y empiezas a vivir un montonón de cosas. Y yo, y yo, ¡pra! Cuando eso sucedía. Y él me dice eso. Y yo dije, ¡cierto! Pero era como que no me había dado cuenta. Yo no entiendo. Es como, como que era tan sutil que yo no, no me di cuenta. Entonces, ese día desperté, lloré. Porque me dijo muchas cosas que te duelen. Que te duelen porque abrir los ojos duele. Abrir los ojos es que te pasen una navaja. Por el ojo. Así como la fotito de esas que muestran en los memes. Y te duele. Y entonces, él pasó esa navajita. Y quitó el clip-up. Y me di cuenta que yo no había salido de la prostitución. Me dijo algo tan tremendo. Me dijo, ¿qué es la diferencia? ¿Te han pedido sexo donde estás? Y yo le dije, sí. ¿Te han perseguido porque no le has dado sexo? Sí. ¿Te han perseguido porque no has hecho o secundado sus malas acciones? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Te peinas como ellos dicen. Hablas como ellos dicen. ¿Dónde está la diferencia? Y desperté. Y yo por eso, me encanta. Cuando me dicen, por ejemplo, ayer me dijo una persona, tú amas a los homosexuales porque tú eres como ellos. No me molesta. Porque si yo fuera lesbiana, la cuca es mía. Ella y yo somos una. Esa cuquita es mía. ¿Con ella qué hago? La lanzo, la tiro, la pongo por encima de mí. O sea, si yo fuera lesbiana, yo no tengo por qué esconderlo. Yo vivo sola, soy independiente. Porque yo tuviera que esconder, si soy lesbiana, a quien yo se lo tengo que esconder. A nadie. Este culito es mío. Este culito es mío. Este culito, este culito, este culito es mío. No lo tengo que esconder. Pero no lo soy. No lo soy. Y tengo mis convicciones. Es mi fe. Pero yo no tengo por qué criticar a los chicos y a las chicas que les gusta gente de su mismo sexo. No los tengo que criticar. ¿Por qué? Porque yo también tengo mis cosas con las que batallo. Yo tengo mis cosas con las que batallo. Él tiene sus cosas con las que batalla. Julano tiene sus cosas con las que batalla. Listo. Todo el mundo tiene sus cosas con las que batalla. Y cada quien tiene que dedicarse a lo de él. Yo no puedo vivir la vida del culano o del mengano. Nada. Yo no tengo ningún problema de sentarme con la chica que es lesbiana y su pareja a comer. Pero para nada. Este fin de semana yo me encontré con una pareja. Y ellas son pareja. Lesbianas. Y tranquila. Las saludé, mi amor. Las abrazo. Porque yo no tengo miedo de que se me pegue. Se me pega. Ser lesbiana. Estoy no ando con las lesbianas. Yo no tengo eso. Y por muy masculina que se vea la chica. La abrazo. La beso. Y la digo que le amo. Sin miedo a confundirme. Que de pronto ella piense que estoy enamorada de ella. Porque lo que pasa es que el eterno quita sus miedos. La homosexualidad es tan juzgada. La tienen como un pecado tan grande. Y eso le han hecho un montón de cosas a la homosexualidad. Para nada. Si los desórdenes sexuales. La persona peca contra su propio cuerpo. Pero el chismoso es un asesino. En serie. El criticón. El glotón. El celoso. El querer robarle la gloria a la gente. Robarle la gloria a Dios. Entonces. Vivir. Y dejar vivir. Vivir y dejar vivir. La gente anda. Desesperada. Queriendole cambiar la vida a los demás. Aunque su vida sea un mierder. Pero están desesperados. Por ir. A cambiarle. La vida. De las demás personas. Cómo visten. Cómo se ríen. Cómo se peinan. Cómo hablan. Cómo. No, no, no. Dedíquese a lo suyo. Cada uno está. Diana. Y por qué Yeshua nunca nombró la homosexualidad. No tendría que hacerlo. Leandro. Leandro. Leandro Bilotti. Por qué él no vino a eso. Tampoco. Nombró prostitución. La Biblia relata. Que él. Sanó. O liberó a una prostituta. Pero nunca le dijo a la samaritana. Sorra. Perra. Nunca. Ni a nadie. Porque él no vino a eso. A mí me gusta Instagram. Porque hablo como me da la gana. Me encantis. Él no vino a juzgar. Él vino. A buscar lo que se había perdido. Porque él no quiere que nadie se pierda. Por ejemplo. Yo digo. Yo siempre he pensado eso. Que si. Yeshua estuviera aquí en carne. Yo creo que Yeshua me quería mucho. Yo pienso. Yo siempre he creído. Que si Yeshua me conociera. Él diría. A mí me encanta Diana Mendiola. Él nunca. Le habló a nadie de eso. Pero. ¿Cómo trató un fariseo? ¿Cómo lo trató? Hipócritas. Zorras. Sepulcros blanqueados. Pero usted nunca escuchó. Esas palabras. Del eterno. Contra los pecadores. ¿Qué hizo Yeshua? Amó. Y volvió a amar. Usted no lo ve diciendo. Y los homosexuales. No heredarán el reino de Dios. Y el infierno arde. Como Sodoma. Y como. No señor. Porque él no vino a eso. Él vino a decir. Yo soy la puerta. Él vino a decir. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Él vino a decir. Vengan a mí. Todos los que están trabajados. Y cargados. Que yo os haré descansar. Pero aquí es un juicio. Por la que se divorció. Por la que hemos tenido varios maridos. Por las que no tenemos. Un. 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 Un hogar. No pudimos sostener un hogar. O no tenemos un hogar. Por lo que sea que fue la situación. Por la mujer prostituta. Por el homosexual. Por la lesbiana. Eso es palo corrido. Palo corrido. Y pal infierno. Pal infierno. Pal infierno. Porque fuiste a la playa. Pal infierno. Porque te gusta jugar fútbol. Pal infierno. Porque te gusta el deporte. Pal infierno. Porque te pones vestido de baño. Pal infierno. Porque te maquillas. Pal infierno. Porque el pelo que tenés. No es tu pelo. Y todo el mundo va para el infierno. Yo no sé quién va para el cielo. En el rapto. Porque yo veo a todo el mundo. Mandando para el infierno. Ese no es nuestro Dios. Esa es la herencia. Que la Santa Inquisición. Le dejó. A la religión. Entonces la Santa Inquisición. Les dejó eso. Y ellos predican. Como la Santa Inquisición. Porque son hijas de allá. Pero tú no ves a Yeshua. Maltratando a ningún pecador. Por el contrario. Lo insultaban. Porque Yeshua se sentaba. Y comía con ellos. Por ejemplo. Aquella mujer prostituta. Delante de todos. Él no dijo. Si me vas a ungir. Yo sé que esto es de Dios. Pero no aquí. No aquí. Porque aquí hay mucha gente. ¿Verdad que no? Déjenla. Y todo el mundo sabía. Que ella era prostituta. Porque se pintaban con antimonio. Y tenían el frasco de albastro. Uy. O se pintaban con antimonio. Que era más de las bales. O llevaban el frasco de un perfume. Que metían en el frasco de albastro. No es que el frasco de albastro. Es el perfume. Albastro es el envase. Y ahí metían el perfume. Y ese perfume era muy fuerte. Los hombres la identificaban por el olor. Todo el mundo sabía que ella era prostituta. Y él se estiró. Se acomodó. Se acomodó. Se acomodó. Viene un jime. Viene un jime. Y él la vio arrastrándose. Dele mamita. Dele. 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 Venga pues aquí. Aquí cerquita mi amor. Y. Y él ahí. Y estiró sus paticas. El eterno. El eterno estiró las paticas. Y ella. ¿Qué hizo? ¡Pah! Delante de todo. Y todo el mundo sabía. Y yo me imagino. Porque. Acordate que los religiosos son muy. Los religiosos son muy. Este. Maliciosos. Y yo me imagino. Que todos pensando. ¡Se va a excitar! ¡Se va yo no sé qué! ¡La está manoseando! ¡Y el eterno que estaba pensando! Ella está profetizando mi muerte. Oiga. ¿Por qué no agarro a un maestro de la Torah? Para profetizar la muerte del Mesías. Y agarró a una prostituta. Para que testificara. Su muerte. Póngale coco. No se le reveló a ellos. Ellos nunca entendieron. Que él era el Mesías. Porque no. Congeniaba con sus doctrinas. Pero es que no se parece. Porque debería de ser esto. Y él no es así. Él era diferente. ¡Qué lindo! Ese es el Dios que yo sirvo. Yo no acepto otro. No se lo permito. Tienes que vivir. Tú tienes que vivir. Tú tienes que enfrentarte como Diana Mendiola. Tú te tienes que enfrentar como Anaí, como Sioncor, como Loreley, como Sara Monti, como Alison Ast. Tú te tienes que ser tú para que él pueda trabajar en nuestra arcilla. Pero si yo tomo una actitud o una personalidad que a mí no me corresponde, esa actitud. Entonces yo tomo una personalidad que yo no soy y no hay manera que su presencia entre y me transforme. Tú crees que si él quisiera que el homosexual se fuera al infierno, entonces él hubiera mandado a su hijo unigénito. Porque el hijo unigénito es el mismo. Se despojó de sí mismo porque no encontró a nadie que fuera santo. No te dejes confundir por la religión. No aceptamos el pecado, por supuesto, pero estoy cambiando, estoy luchando. Es una guerra. Es una pelea. Es muy fácil para una persona que no ha vivido una vida como los chicos han vivido o como yo la he vivido. Y empezar desde su montaña de santidad a decir, eso es pecado contra Jehová. Arrepiéntanse, hijos del diablo. Arrepiéntanse, sí. Pero usted vive esa guerra. Usted sabe lo que ese chico vive. Usted sabe cómo es la lucha de esa persona. Usted la conoce. Usted es hasta asensual, ni se le para. Pero pregúntele a esos muchachos. A ver lo fuerte que es cuando ese pene va para arriba. Es muy fácil decirle no, que yo no sé qué. Y abren la bocota, así de grande. Usted, tome su crush y sígale, eterno. No, 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 no. Una cosa es ver el burro y otra es ir sentado sobre él. Son dos cosas. Es muy fácil. Usted desde ahí ponese a criticar la vida de otro. Usted sabe cuánto ha vivido esa persona. Usted sabe cuántas luchas ha tenido. Y empiezan los huevos a mandarle fuerza y ese pene va para arriba. Y ellos, pobrecitos, tratándolo de bajarlo. ¿Y qué va a bajar? Eso va para arriba como si fuera de esas serpientes del oriente cuando le tocan la flauta. Y va para arriba, y va para arriba. Y ellos con sus traumas, con sus problemas, con sus tristezas, con sus luchas. Y vamos para abajo, y vamos para abajo, para abajo. Ese pene va así, buscando. Quiero comida. Me estoy muriendo de hambre. Dame de comer. Dame. No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mijita. Eso no es fácil. Es duro. Y la mujer no. Aunque no tenga que levantar nada a ese clitoris, parece que se va a reventar. Y uno dice, ¿para dónde corro? Te echas agua. Y uno dice, padre, por favor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ahora, y lo que sea, y ese clitoris, pero a millón. El labio mayor y el labio menor se golpean. ¡Rápido! ¡Comida! ¡Tengo hambre! Tú siempre me dabas de comer. ¿Qué pasa? Estamos en el desierto. Nos has cortado el agua. Nos has cortado la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! No puedes, tú no estás viviendo lo que la otra persona está viviendo. Eso es duro. La piedad. La misericordia. Póngase en los zapatos de los demás. ¿Cómo estará esa persona sufriendo? ¿Cómo estará esa persona luchando? ¿Cómo será su lucha? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cuál fue el camino? ¿Qué fue lo tan duro que esa persona vivió, que llegó hasta ahí? Nadie quiere tomarse ese pasito porque hablan de piedad, pero no hay fruto de esa piedad. No tienen fruto. La persona que tiene piedad entiende. Entiende. ¿Cuánto tuvo que vivir esa persona para llegar hasta ahí? Y después vienen esos que yo me caen tan gorditos. Voy a testificar. Hermanos. Queridos hermanos. Voy a testificarles. Voy a testificarles. Porque todos tienen como un cantito. Aleluya. Yo era homosexual, hermanos. Y Dios. Me sacó de esa vida miserable. Y bien afeminados. Gracias a Dios, hermanos. Dios me sacó de ahí. Aleluya. Y se quedan así. Y uno dice. ¿En qué momento se le cae la pluma? ¡Ja, ja, ja! Pero soy libre. Por la sangre de Cristo. Yo soy libre. He sentido aquí. Dios me rescató, hermano. Dios me rescató. El chico homosexual que está en el asiento. Dice. Dios mío. ¿Cómo tengo yo esas experiencias? Si yo también estoy llorando. Pero yo no puedo salir de aquí. De repente una nube blanca. Bajó en el cuarto. Y yo sentí cuando me levó. Y cuando el Eterno me levó. Me mostró el infierno. Y me dijo. Allá vas a quedar en el infierno. El que está escuchándote. Dice. Si yo estoy llorando. Si yo estoy buscando al Eterno. ¿Por qué a mí no me pasa en eso? Cuando se va a contar el testimonio. Si es verdad que esto sucedió. Tengo que dejar claro el proceso por el que he vivido. Y qué me llevó hasta esa experiencia. Si fue que la viviste. Y después. El que está allí. Dice. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué si yo clamo a ti? No me pasa como esa persona. Y empiezan a hablar mal en contra de la LGTB. Después que hacían parte de ella. Y del Julano. De la Mengana. De las lesbianas. Y a decir. Son del diablo. Ta, 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 ta. Cuando ellos tienen todavía los huevos allá. Mitad de los. Un huevo está allá. Y otro huevo está en la iglesia. Tienen los huevos divididos. Porque si Dios nos sana. Nos tiene que sanar completos. Somos como la aurora de la mañana. Que va de aumento en aumento. Y vamos despacio. Yo no me puedo cambiar. Porque yo no me cree. A mí me crearon. Yo no me puedo cambiar. El que me creó. Me tiene que cambiar. Cuando se me daña mi carrito. ¿Verdad? No se me daña. Pero vamos a suponer que necesito un cambio de aceite. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo hicieron? ¿Dónde alguien que sepa de BMW? ¿Verdad? ¿Dónde alguien que sabe de carro? Yo no me cree. Yo estoy en sus manos. ¿Qué no te gusta de mi padre? Yo estoy aquí. Quítamelo. Yo no me pertenezco. Yo soy tuya. ¿Qué no te gusta? Quítamelo. ¿No te gusta como soy? Quítamelo. No tengo que pasar por procesos dolorosos para que me los quites. No tengo que pasar. Solamente tú lo arrancas porque yo te pertenezco. Arráncalo. Quítalo. Yo soy tuya. El montonón de rollo. Quítese. Usted no se puede vestir de mujer porque usted es varón. Y el muchacho lo disfrazan. Y queda. Parece una mujer vestida de hombre. Porque le ponen su corbatica. Y ahí toda mariquita. Y todo uno dice. A ver. ¿Qué cariceas son con este? ¿Por qué? Porque es que lo disfrazan. Entonces tú ¿cómo esperas que venga? Pues yo espero que venga como vestido de mujer. Y que en el caminar con el Eterno. Su Santo Espíritu. Le vaya quitando lo que le tiene que quitar. Yo. Porque es que es muy fácil eso. Ah me quito el traje y luego me lo vuelvo a poner. No. O sea yo me puedo quitar la ropa. ¿Cierto? Te quitan la ropa. ¿Y qué hacemos con el gusto? Entonces te vestís de hombre. Y cuando ves a un tipo. Y le ves esas nalgas bien duras y bien paradas. Te echas tu taquito de ojo. Y bien vestidito de hombre. Y le miras esas nalgas y le dices. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te doy. Te doy el abecedario completo. Sí señor. ¿Cómo? ¿Cómo quitamos eso? A ver. Usted. Usted dígame. ¿Cómo hacemos con esa parte? No. Dígame. Porque es que. Piense ahí usted dónde está. O sea. Listo. Listo. Ya no te vestís de mujer. ¿Cómo hacemos con la mente? Porque ahí es donde está el rollo. El pelo. La guerra más grande de nosotros. Está en la mente. ¿Qué hacemos con la mente? Por ejemplo. A mí me gustan esos hombres. Como que son desordenados. Así como. 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 No sé. Como que los agarró el viento. Le dio una revolcada. Y luego los vomitó. Así me gustan. Como gorditos. Como bueno. Entonces. Entonces ahí vienen. Y entonces. Listo. Va. Che va. Ahí viene. Y entonces vos lo ves así. Y vos lo ves así como. Desordenado. Y vacío. Y como que. Tiene una cosita ahí. Que uno no sabe qué es. Entonces uno comienza a verlo. Bra. 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 Sí. Leandro Vilotti. Dice Leandro Vilotti. Diana. Cuando tuviste en la prostitución. Tuviste sexo lesbiano. A mí me violó mujer. Entre las violaciones que tuve. Leandrito. Tú. A mí me violó una mujer. Y fue muy. La. La experiencia fue muy dolorosa. Leandro. Le estoy respondiendo a Leandro Vilotti. La experiencia fue muy dolorosa. Porque me agarraron otras niñas. En un cuarto. Y otras niñas. Éramos todas niñas. Pero ellas eran más grandes que yo. Y me agarraron en un cuarto. En esa casa. Era una casa de prostitución. Era como una casa. A cuenta una casa normal de familia. Pero era una señora que tenía muchos hijos. Y. De diferentes esposos así. Y en esa casa. Prestaban las habitaciones. Para. Para. Tener sexo. Y sus hijas tenían un desorden sexual. Y yo llegaba ahí a comer. Porque la señora hacía comida. Y me regalaba. Y. Llegué ahí. Y. Me metieron a un cuarto. Las niñas. Que estaban más grandecitas que yo. Porque yo estaba muy chiquita. Y me agarraron las dos. Y la mayor. De ellas. Me violó. Y. Cuando yo crecí. Yo le agarré ese. Asco. Porque la experiencia. O sea. Fue muy. Eh. Muy fea. Fue una experiencia muy horrible. Entonces yo. Le agarré asco. Eh. Eh. Que. Tuve un trauma muy grande. Y ahí. En esa casa. Eh. Un día. Yo estaba jugando en la calle. En la misma casa. Un día. Yo estaba jugando en la calle. Y ellas tenían unos sobrinos. Y a mí me dio ganas de hacer pipi. Entonces. Estaba con una de. De. De ellas. Pero. Una chica. Y me dijo. Vamos a la casa. Y allá haces pipi. Y yo te. Yo te espero en la parte de afuera. So. Fuimos. Cuando. Porque allá. Los patios. Es. Son patios grandes. Y el baño quedaba atrás. Porque no es un baño. Como el que tenemos aquí. Sino. Baños de gente pobre. Y entonces. Allá me estaban esperando sus. Sus. Primitos. Entonces. Ahí. Fui abusada. Yo llegaba ahí a comer. Me abusaban. Entonces. Tengo un. Un concepto. Eh. Eh. De. 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 De la relación. De. De lesbiana. Eh. Que yo le sentía asco. Eh. Pero. Yo amo. A la gente homosexual. Yo no practico. Nunca practicaba. O. O le. Le. Le dije a la gente. Cuando me decían. Para pagarme. No. No podía. Porque. Me acordaba de esa violación. Entonces yo. Eh. No lo hacía. Porque. Eh. El trauma. Me quedó. Y era bien marcado. Pero no tengo nada contra. La homosexualidad. Tengo mis amigas. Que son. Lesbianas. Chicas que estudian conmigo. Y que tienen su pareja. Gay. Y yo no tengo ningún problema. Para mí. Eso es. Como cualquier cosa. De lo que nosotros. Todos estamos viviendo. Todos batallamos con algo. Tengo mis convicciones. Porque yo creo en la Torah. Entonces para mí. Varón y hembra. Dios lo creo. Pero. Yo no tengo nada. Yo cuando hacía. Mis. Presentaciones. Yo invitaba a la comunidad. LGTB. Para que llegara. Y nunca quiso llegar. Llegaban muy poquitos. Pero yo siempre. Los invitaba. Ya los espero. En el concierto. Porque pienso que. No tiene nada que ver. Pero sí. A mí me violó mujer. Entonces sí sé. Lo que es. Pero nunca tuve una pareja lésbica. Ni. Ni. Ni cuando me vendía. En la. Por ejemplo. Algunas personas. Del narcotráfico. Si le gustan. Que tú hagas. Bailes mujer con mujer. Pero no teníamos sexo. Si no. Ahí. Bailando. Pero nunca. Nunca tuve una pareja. Ni. Ni nada de eso. Ni. Ni. Ni me invitaron. Por ejemplo. Yo estuve. Haciendo. bailes en discotecas que eran gay y yo no atraía, no le gustaba a ninguna mujer, Dios fue muy bueno conmigo, era como que en esa área, pero con los hombres, que es lo mismo, eso es lo mismo, pero con los hombres era una cosa que era el mismo demonio, el mismo demonio encarnado, pero por ejemplo a mí me tenía que bailar y no le gustó, es más, subieron a otra chica porque a ellos no les gustó, que no les gustaba yo, y entonces subieron a otro muchacho y a mí me sacaron, o sea yo nunca le gusté a las mujeres, no sé por qué, sabiendo que había tanto desorden sexual en mí, nunca fui a, nunca, ni de mí hacia ellas, ni de ellas y a mí, no, como que no les gusté nunca, ahí están preguntándome cosas, a ver, no, yo contesto y no, a mí me vale, yo no tengo miedo de hablar de eso porque no hay nada que esconder, cuando uno no tiene nada que esconder, uno habla de sus cosas sin temor, fara de la mar, dice madre, porque será que si uno es abusada de niña, siempre todos lo quieren abusar, claro, a uno donde vaya es como que lo persiguen a uno, pero es la misma persona, sí, es una atmósfera, y entonces nos viene el abuso vestido de miles de maneras, pero es el mismo abuso, sí, hay que pelearla y hay que sacarlo para afuera como, como las cucarachas, la gente te va a usar, la gente va a venir a ver cómo saca ventaja de ti, y si, y algunas veces, pues en eso he caído muchas veces, que la gente lo usa, te usa y después te desecha, eso sí me ha pasado mucho, pero estamos aprendiendo y poco a poco los vamos identificando y a medida que los vamos identificando, lo vamos sacando, poco a poco. Diana, ¿cómo te libraste de esa gente? Cherry Me, ¿de qué gente, nena? ¿De cuál de todos? Verónica Pérez 33 dice, hola, en la iglesia me dicen que si quiero servir a Dios tengo que usar pollera, y yo no uso pollera, pollera es falda, me gustan los pantalones, es que esas son las leyes de ahí, y si estás ahí, pues hay que respetar la ley, esas son sus leyes, pero institucionales, no, no son mandamientos, sino cosas institucionales. Dice Osvi Estela, a mí me abusó mi maestro de primaria, y después de eso mi vida fue un infierno hasta que conocí a mi amado Mesías, a menos mí. Eso es un, eso es como que te vas por un precipicio hacia abajo. Yo entiendo. Sí, María. Está Sueli Pontes Pontes. Dice, Bacheva, te admiro mucho, pela su fuerza e humildad. Ah, mucho abrigado. Ese parece que es de Brasil. Escribiéndome en portugués. Ma, yo tenía la tentación de estar con mujeres, nunca lo hice, pero era muy grande la tentación. Mi exmarido le gustaba la pornografía. Lo que pasa es que cuando uno ha sido violentado, hay un desbalance en el área sexual, y entonces uno batalla con todo, mija. Hombre, perro, gato, todo. Las cosas que no hicimos durante ese tiempo sin Dios fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros, pero Dios tuvo, nosotros no matamos y comimos del muerto por pura misericordia, pero uno sin Dios es un animal. ¿Qué pasa cuando a uno tiene atracción hacia el mismo sexo, pero nunca ha tenido sexo? ¿Cómo se hace en ese caso? D-B-R-M-C-R. Voy a hablarles muy claro en esa área. Chicos, miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros empezamos a caminar en el eterno y la conciencia se despierta, hay un peligro. Tenemos el peligro de caer en el engaño de la serpiente. El engaño de la serpiente con Eva fue que le dijo así, Eva, no vas a morir. Sabe Dios que si tú comes del fruto que Él te dijo que no comieras, serás como Él. Tendrás conocimiento del bien y del mal. Él no le dijo te vas a volver pedazos y vas a volver pedazos a la humanidad, sino que vas a tener el, 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 vas a saber el bien y el mal. Y es que ella le dijo, uy, me voy a parecer a Dios. Qué bueno, entonces venga, démelo. Y ella comió y vio que no se murió. Entonces ella dijo, ah, lo puedo seguir comiendo. Comió ella y le dio al marido que estaba con ella. Cuando Eva peca, Adán se escuchó toda la conversación entre la serpiente. Eso dice el original. Entonces, voy con este punto que es importante. La conciencia se despierta. Y si yo no sé entender que se despertó para que yo tenga conciencia de lo que no puedo hacer. Y no para juzgarme y tirarme al vacío. Yo quiero que entiendas. O sea, la conciencia se despertó. Entonces vos sentís el deseo. Como batalla la señora por el deseo de comer y el otro por la borrachera y el otro por las drogas y el otro por el sexo ilícito, tener otra mujer, los impulsos. Entendemos el impulso que tenemos. Tengo este impulso. Tengo esto que me incita a lo que sea. Entonces vos decís, yo siento esto. ¿Qué es lo que hace la conciencia despierta? ¿Cómo lo manejo? Usted tiene varias maneras de manejarlo. Le da rienda suelta y usted dice, lo voy a hacer. Decide por no hacerlo, no lo voy a hacer. Yo conozco chicos que me cuentan, tuve atracción por los hombres o tengo atracción por los hombres, pero yo decidí no acostarme con ellos. Son las decisiones que uno toma. Yo soy una mujer libre, vivo en mi casa sola, mis hijos ya están grandes. Facilito, meto un hombre en mi hogar y me echo el palito. ¿Y quién se da cuenta? ¿A quién le tengo que dar explicaciones? Si yo soy una mujer independiente y sola. Me mantengo, vivo mi vida. Pero yo decidí no hacerlo. Uno decide. La iglesia no decide. El pastor no decide. El cura no decide. Ellos tienen sus propios litigios. Ha de saber usted que dentro de las religiones se mueve mucho el monstruo y su valido. Tanto en los evangélicos como en los católicos. Todos. Los dos igualitos. En la misma manera y en la misma dimensión. Yo decido. No me voy a echar este palito. Pero eso lo voy a decir yo. Mis convicciones. Yo. Usted decide. No, pues yo sí me lo voy a echar. Yo sí me lo voy a echar. Va a llevar porque yo quiero. Entonces. Respondiendo a la pregunta de D, B, R, M, C, R. ¿Qué pasa cuando uno tiene atracción hacia el mismo sexo? Pero nunca ha tenido sexo. Ahí usted está en la tentación. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Usted qué piensa? Entonces. ¿El error cuál es? Que yo me ponga y te diga a vos. No lo haga. Porque si usted lo hace. Sepa y entienda lo que es. Se va a ir al infierno. ¡Ay no! Yo no quiero ir al infierno. Entonces. Usted. Por no irse al infierno. No lo hace. Pero eso no quiere decir. Que usted no lo sienta. ¿Entonces qué? Eso es una decisión de cada uno. ¿Qué va a hacer usted con lo que está sintiendo? Eso lo decide usted. Nadie lo va a decidir por mí. Porque la que tiene que controlar. Labio mayor y labio menor y un clítoris soy yo. Nadie más lo va a hacer por mí. Quien lo tiene que controlar. Soy yo. Entonces yo no te puedo decir a vos. ¿Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo? Vos decidís. Le voy agarriendo hace vuelta a eso. No lo voy a hacer. Pero lo decidís vos. Y tu rollo. Lo arreglas vos con el eterno. No conmigo. Ni pensar que yo a vos te voy a decir. Cómo manejar lo que estás sintiendo. Eso es un error. Porque es que ni Dios se mete en mi libre alberdrío. Quien rinde mi libre alberdrío soy yo misma. Entonces ahí es el desorden. Y los muchachos queriéndose casar. Porque piensan que casándose. Se les quita la enfermedad. Y he de decirte. Que esto está. En el alma. Esto es. Sanguíneo. Esto no es una blusa que me quito y que me pongo. Sanguíneo. Está. En el alma. Por eso es que un homosexual te dice. Yo soy así desde niño. Y él no está. Diciendo algo incorrecto. Realmente es. Lo que él puede entender. O otros te dicen. Comenzó mi adolescencia. Y yo comencé. A. 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 A tener. Estos cambios. En mi sexualidad. Eso está muy adentro. Y no se le puede decir a una persona. No sea así. Porque es que esto no es como dejar de fumar. Es el único pecado. Que. Agrieta la carne. No hay otro. ¿Cuál? Bacheva. El sexual. Si para una persona. Tener. Su pareja homosexual. No es pecado. No hay manera que la obliguen. A que esa persona. Deje de ser homosexual. Yo no sé si me hago entender. No. Es que no la puedes obligar. Y ahí es donde yo choco. Porque. La religión dice. No. Es que como vos sos lesbiana. Vos hablas así. No. No soy lesbiana. Ya te lo dije antes. Si lo fuera. No lo negaría. Porque. No tengo que dar la explicación. A nadie. Si soy lesbiana o no. No soy lesbiana. Tengo mis convicciones. Lo que yo no estoy de acuerdo. Es que. Tomen a una persona. Y la obliguen. A tener. Una personalidad. Que no tiene. No puede tenerla. No sabe cómo tenerla. Y. Aparte. Que está luchando. Con un monstruo. Que es mucho. Más fuerte. Que él. Desde la perspectiva hebrea. La homosexualidad. Se ve. Completamente. Diferente. A como se ve. Desde una religión. Porque. Ahí hay dos almas. Que no se desprendieron. Escúcheme. Para que usted entienda. Lo que usted siente. O sea. Es. Ahí hay dos personas. Unidas. Eso es muy difícil. Entenderlo. No tenemos. El conocimiento. Ni el léxico. Para entender. Cómo se crea. Un homosexual. Y como no lo tenemos. No lo vamos a poder entender. Nunca. El homosexual. Necesita. Un milagro creativo. Para él poder desprender. Esas dos almas. Eso es. Muy. Complicado. Entenderlo. Entonces venimos. Y le vamos a decir a la persona. Deje de hacer esto. Deje de hacer esto. Deje de hacer eso. No. Es que él no es robot. Todos los muchachos se ajustan. Y. 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 Tienen el concepto. De que el eterno. No es para ellos. Porque los odian. No. El eterno entiende muy bien. Lo que está pasando dentro de tu cuerpo. El eterno. Lo entiende muy bien. Y yo quiero que ustedes sepan chicos. Porque yo sé. Que últimamente. Tanto en TICTAC. Como. Como en. En. En Instagram. Me están siguiendo. Muchos chicos. Homosexuales. Yo soy hetero. Pero. No tengo. Ningún problema. Ni me espanta la homosexualidad. No tengo ningún lío. Tengo. Mujeres. Radical. Radicales. Radicales. En su posición de hombre. Se visten como hombre. Actúan como hombre. Radicales. En su posición. Las amo. Las quiero. Les mando besito. Estoy hablando con ellas. Saludes. A tu pareja. A tu compañera. Un abrazo por allá. Para todos. Las quiero mucho. Porque. Bacha. Porque esa es su vida. Ahí preguntaron. ¿Por qué. Yeshua nunca habló de la homosexualidad. Porque él no vino a eso. Ese no fue el mensaje de él. Él vino a traer esperanza. Que Diana Mendiola. La prostituta. Tenga acceso al trono. Que el drogadicto. Tenga acceso al trono. Que el fornicario. Tenga acceso al trono. Que la adúltera. Tenga acceso al trono. Qué mensaje del eterno. ¿Por qué no lo hemos podido entender? Porque vivimos religión. Y formamos de la doctrina. Formamos un mandamiento. Y cosas que Dios no dijo. Se las pusimos. Y obligamos a la gente. A vivir. Un montón de cosas. Que no están obligadas a vivir. Y la gente se frustra. ¿Por qué he intentado cambiar, Bacheva? Y no puedo. Papi, por eso. Porque tú estás intentando cambiar. Es como que mi carro se quiera arreglar a sí mismo. Tengo que llevarlo donde el mecánico. Yo misma no me puedo arreglar. Porque yo ni me creé. Yo ni sé por qué estoy aquí. A mí me crearon y me colocaron en este lugar. No tengo el dominio de la atmósfera, del territorio. Hay cosas espirituales que yo no entiendo ni veo. Porque vivo dentro de una naturaleza caída. ¿Capiche? No puedo entenderlo. No puedo cambiar, caramba. No puedo ser una persona que no soy. No puedo. Necesito. Necesito. Que alguien me ayude. Y nadie más. Mejor. Nadie mejor. Que el que me creó. Él sí sabe. Y conoce mi historia. Desde que fecundé. Hasta mi cincuenta y un año. Porque lo único que hemos hecho es cambiar de yugos. Salimos del yugo. Del vicio que hayas enfrentado. Y caímos al yugo de una religión. Que lo único que nos hizo. Fue formar fortalezas mentales ideológicas. Y nos dejó peor que como veníamos. Cuando tú. Ustedes dejen de darle tanta importancia a la homosexualidad. Al lesbianismo. Y lo hacen. Cuando ustedes dejen. Ustedes van a ver. Uno. ¿Qué hacen? Y me levanto. En la mañana. Y busco su presencia. ¿Cómo? Adorándole. Lees la palabra. Todas las mañanas. Y luego estudio por la noche. Tres horas con mis mujeres. Tienes intimidad con el Eterno. Por supuesto. Es lo único que puedo hacer. Y en el camino. El que se encargue. Rendí mi voluntad a él. Y haz tú como quieras. Y cuando uno le rinde la voluntad del Eterno. Poco a poco. Va cambiando. Su forma de pensar. Su forma de vivir. Diana. ¿Quiénes tienen acceso al trono todos? ¿Quién te dijo que no podías orar o buscar a Dios? ¿Por qué te vistes de mujer siendo hombre? ¿Quién te lo dijo? Una religión. ¿Te lo dijo Dios? No. Te lo dijo la religión. La religión dijo que tú no podías. Pero Dios te dijo. ¿Dónde dice? Y si vienes vestido de hombre. Siendo mujer. Ni te me acerques. No. ¿Dónde está? No. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Yo soy la puerta. Punto. ¿Quién colocó ese tropiezo? ¿Por qué? La palabra enseña que ellos colocaban. Se paraban y colocaban estorbo para que la gente pudiera seguir el reino. Eso no se lo dijo Yeshua. Santo. Un día yo estaba predicando, enseñando en YouTube. Y se me fueron, yo no sé cuántos contactos. Porque yo dije que si la persona tenía su pareja gay, que llegara así con todo y su pareja. Fue el escándalo apocalíptico. Gritó, puso ahí una en un mensaje. Y puso varias ojos. Porque como estés bien. ¿Tienes pareja? Vente con todo y pareja. ¿Adoptaron niños? Vente con todo y los niños. Ese es el Dios que yo conozco. Él no me dijo, antes de venir a mí, te tienes que cenar de sida, te tienes... No. Agarró una mujer que la fresita era un pedazo de mierda. Y así, inmunda y cochina. Me lavó, me limpió, me sanó. ¿Quién lo hizo? Él me lo hizo. Me sanó, me limpió, me restauró. Puso mi pie sobre peña y enderezó mi paso. ¿Quién lo hizo? Él. Para de estarte atormentando y de cachetearte por lo que sientes. Eso es lo que no te deja tener relación con el Eterno. Te estás matando físicamente. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esperen, Elohim. Que aún he de alabarle. Somos muy rápidos para juzgar el caminar de otro. Y quizás tú seas hétero. Oh, pero tengo nietas. Y quiero que la gente las trate con la misma misericordia que yo trato. A los homosexuales y a las lesbianas que me encuentro en el camino. Tengo hijos. Santi es muy joven. Sarita es muy joven. Cualquier cosa podría pasar. Y yo quisiera que la gente los tratara con misericordia. Entonces, lo que uno no quiere es que le hagan a los demás. No puedes ir por la vida colocándole cargas a la gente. Porque el mundo de por sí es complicado. ¿Cuál es el problema? Que sea homosexual. Tú eres glutón. Tú eres chismoso. Tú eres celoso. Tú eres envidioso. Le pones cuerno a tu mujer. ¿Cuál es el problema entonces? Que sea homosexual. Que se vista como mujer. Que tenga su pareja gay. ¿Cuál es el problema? Si aquel que no sufre de minga, sufre de mandinga. ¿Cuál es el problema? ¿La doble moral? ¿La hipocresía? ¿Cuál es el problema? Mi padre me abusó sin penetración. Manoció profundo. Tenía nueve años. Pero más peor, se lo llevó mi hermana mayor. Quedó embarazada. De él nació una niña. Y fue dada en adopción. Somos cinco hermanos. Bueno, somos cinco hermanos. ¿Qué historia? Oh, my God. Dios Padre. Mi padre me abusó. Sin penetración. Me manució profundo. Tenía nueve años. Pero más feo, se lo llevó mi hermana mayor. Quedó embarazada de él. Y nació una niña. Y fue dada en adopción. Somos cinco hermanos. Lo siento mucho. Dios, my padre. Dios, mi padre. Lo siento muchísimo. Qué fuerte. Cuando era adolescente, dice Elizabeth Mercado Fonseca. Cuando era adolescente, quise tener relación con mujeres. Ahora ya no. Sí, a veces. Eso sacude en la adolescencia. No es que se ha ido. Está ahí. Pero está dormido. Está bajo el dominio. Es dominio propio. Entonces, no quieres ahora. ¿Me entiendes? O sea, el dominio propio. Porque la carne siempre estará agrietada. Entonces, el dominio propio te digo, no quiero. No lo voy a hacer. Eso es lo que yo te acabo de decir cuando te digo que cuentan el testimonio y se sienten que ya lo han alcanzado todo. Porque están vestiditos de hombre predicando el evangelio, aunque estén todos afeminados. Lo que yo te vengo a decir es eso. El dominio propio. Yo tengo esto, pero lo tengo en control. A eso le llamamos dominio propio representado por el número 12. Y ese dominio propio es lo que nos lleva a decir, no lo voy a hacer. Porque no va con mis convicciones. Eso es otra cosa. Completamente diferente a que tú no lo hagas porque es pecado contra Dios y te vas al infierno. No. Dios nos da el dominio. Entonces, yo puedo decir, no me voy a prostituir. Voy a trabajar. Y voy a sostenerme. Y voy a mantenerme. Porque he decidido que sea así. Dominio propio. Y es de lo que habla el Eterno cuando te dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino que te he dado poder y dominio propio. Es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. A la gente me refiero a las personas de la casa donde te abusaron de tu persona. Los volví a encontrar ya grande, adulta. Yo tengo una página donde está la gente de mi pueblo porque yo me fui. Y yo nunca más los volví a ver, pero éramos, la cuadra eran un montón de niñitos, todos desordenados sexualmente. Pero nos queríamos mucho como si fuéramos hermanos. Nos queríamos mucho. Todavía nos queremos mucho. Entonces yo me perdí. Pero Carmen Valencia sí tenía mucha amistad con ellos porque sus padres todavía están en el pueblo. Entonces yo no volví a verlos. Ya adulta, grande, ya en el Eterno, me encontré con ellos, con algunos. Algunos ya lo mataron. Y me encontré con un hombre que me violaba. Y estábamos en el chat conversando todos. En un chat. Y entonces él me dijo, oh, pelito, porque a mí me decían pelito. Oh, pelito, este, ¿cómo estás? Muchos años sin verte. ¿Cómo te ha ido en la vida? Entonces yo le dije, me ha ido muy bien. Me encontré con Dios. Y me sanó. Del abuso sexual que cometiste cuando yo era una niña y tú eres un hombre. Para hacer amar que. Y después a la chica también que me violó. Con sus hermanas. También la agarré. Y le dije, ¿por qué tú me violaste? ¿Te acuerdas que tú me violaste cuando era niña? Hace poco que sucedió eso. Creo que fue, como hace, el año pasado, güey. No sé, si el año pasado o a principios de este año. Yo me encontré con ella. Y la confronté. Porque ella hoy, Andy es una maestra, imagínate. Y yo le dije, ¿tú te acuerdas que me violaste? Tú me violaste. Tú y tus hermanas me agarraron a la fuerza y me violaron. Cuando yo era niña. Yo se lo dije. Las confronté. Sí, Sher y me los confronté. Qué bueno, Adrián. Ah, gracias, Ana Janet. A mí solo me tocaron, pero desde ahí empezó un despertar sexual muy temprano. Sí, es que no tiene nada que ver. No hay diferencia en el daño traumático. Pero, ya sea que te toquen o que te penetren, eso no hay ninguna indiferencia. Sí, Jaus Emi. Sí. Tomé mi cafecito y todo. Pichardo a mí me dice, ¿es cierto que Dios te sanó de una enfermedad? Sí. Me sanó de sida. Los médicos dijeron que había sido una equivocación, pero yo sé que fue Dios que me sanó. Gracias, Patricia Gómez. Vale, Mar, 1105. Madre, tu testimonio es tan parecido a mi vida, solo que yo no he sabido salir a 100% como usted lo intentó, pero recaigo en depresión y me llegan puras enfermedades, gasto todo lo que gano en medicinas y todavía tienes el vientre contaminado. Vete a YouTube y ahí te hacen la limpieza del vientre y el incencial es buenísimo para limpiar la atmósfera y se tiene que ir. No le están metiendo, hay que inyectarle en el área espiritual, porque es que en la prostitución jalamos un montón de cosas y eso se representa así, en lo que estás viviendo. Yo tengo que ir a YouTube a trabajar. Erika Castañeda, puede ser. que bueno Gustavo de León no, no yo tengo yo siempre tuve el concepto que tengo de la homosexualidad yo siempre lo tuve muy diferente yo siempre decía esto no es así yo siempre he tenido eso pero cuando yo empecé a estudiar raíces hebreas como yo manejaba tanto lo que era la parte de la prostitución y de la homosexualidad yo le pregunté a un rabino como yo les podía ayudar a los muchachos que venían donde mí a preguntarme sobre el lesbianismo y sobre la homosexualidad y ese rabino me dio un cabanot y él me dijo yo le voy a decir esto porque es lo que usted me pedió y todo lo demás pero sépalo y entiéndalo que esto es una cosa que no es como lo has aprendido en la religión y empezó a explicarme cómo es que esto se forma dentro y entendí la parte de la homosexualidad de una manera completamente diferente nosotros mandamos a la gente al infierno y hacemos un montonón de rollos y y no es así simplemente no es así si flor paredes puede ser que todavía tengas el trauma yo pienso que la gente tiene que vivir viví viví yo el camino tuyo no lo puedo vivir tenés que vivirlo vos y uno de la experiencia que vive uno va aprendiendo a uno lo va acotejando a la vida Urquía Lorena me dicen Dianita por ti gracias por tu amor estoy para servirles qué bueno Marta el eterno es bello el eterno te amo homosensual como vengas acércate acércate es cierto Macheva que puedo ayunar sin comer claro pues eso es el ayuno un besito Patricia Gómez Franci Book mi esposo me dice Bachevita tengo que irme a trabajar porque tengo que venderle unas cositas a Santi les amo mucho reciban la paz del eterno Bacheva como me acerco al eterno con esto y esto que vivo así así como sos con tus imperfecciones con tus caídas con tus equivocaciones como me acerco Bacheva así Bacheva vivo con un hombre acérquese Bacheva soy homosensual acérquese como me voy a acercar si soy pecador dime quien es digno dime una persona que no necesite la sangre de Yeshua antes de doblar sus rodillas no te golpees más el alma no te atormentes más no te rechaces a ti mismo tanto el eterno el eterno te está esperando con todo y nuestra cochinada el nos espera y ve que desde lejos hay un olor a cerdo e inmediatamente identifica quien de sus hijos es el que viene y te está esperando sin ningún tipo sin nada sin nada de rechazo les amo mucho tengo que ir a vender voy ahorita a YouTube a vender mis cositas y a vender y a mover la página de Santi House Emi gracias mamá yo de niña fui tocada por la muchacha que me cuidaba les amo mucho me pongo sentimental cuando le hablo a los chicos Irma Barrales yo necesito tanto del eterno todos Kuno se despidió ayer sí sí pero él necesita un tiempito descansar es muy duro eso a mí me seguían yo no sé cuántas personas haciéndome bullying imagínese a él 15 millones 15 millones 400 me voy a trabajar salón salón manada de sonámbulos piojosos nos vemos en la noche les amo